Original, original, como tú eres, de Chile Para que baile, para que no goce mi amor Si, 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 para tomar tu corazón chiquitita ¿Cómo suena Chundo? Compré el auto de mis sueños, pero ya se echó a perder Compré el auto de mis sueños, pero ya se echó a perder Y después de tanto tiempo, y de tanto trabajar Vendé hasta mis vacaciones, mi tiempo pa' descansar Y después de tanto tiempo, y de tanto trabajar Vendé hasta mis vacaciones, mi tiempo pa' descansar Compré el auto de mis sueños, pero algo les va a pasar Compré el auto de mis sueños, pero algo les va a pasar Si es que no es el pana, algo le pasó, yo no soy mecánico, pero algo le falló. Si es que no es el pana, algo le pasó, yo no soy mecánico, pero algo le falló. Ay 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 ay. Uy ya Nico lo que te va pasando. Ni con tu y un te güey viejo que te va todo. Espero que siga la fiesta, que siga, siga. Si, 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 si. Y cada vez caen su pareja, mi viejo. Woo, 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 woo. Invité hasta a mis amigos para salir a probar, Invité hasta a mis amigos para salir a probar, Pero al llegar al semáforo se comenzó a parar Y le movía la palanca para adelante y para atrás Le apretaba las palas pero no pasaba nada Compré el auto de mis sueños pero algo le fue a pasar Se quedó en pana, algo le pasó Yo no soy mecánico pero algo le falló Se quedó en pana, algo le pasó Yo no soy mecánico pero algo le falló Y la palma está arriba de las palmas Espero que suene las palmas mi gente Desde Puerto Montt Para el mundo entero mi viejo Y pa' tu chúcaro corazón Tu valor de Chile Y a Puro Rebel Producción Y el mágico del sonido Como dice Pachanga Pachanga Compré el auto de mis sueños pero ya has hecho a perder Compré el auto de mis sueños pero ya has hecho a perder Y después de tanto tiempo y de tanto trabajar Vendé hasta mis vacaciones mi tiempo pa' descansar Compré el auto de mis sueños pero algo le fue a pasar Compré el auto de mis sueños pero algo le fue a pasar Si es que a dos empanas algo le paso, yo no soy mecánico pero algo le fallo. Si es que a dos empanas algo le paso, yo no soy mecánico pero algo le fallo. Y ya re empujale con pita, ya va a partir, ya va a partir. Y la patita como la palanca, para el antipatá, para el antipatá, para el antipatá. Y saludamos a todas las radios de mi país y del mundo entero. Y en especial a nuestro amigo Nicolás Villaruel, y su familia allá en Puerto Rico. Ahora partió esta partió.